En pésimas condiciones se encuentra la unidad deportiva Martinica, ubicada en la colonia con el mismo nombre en Zapopan. Basura, graffiti y total abandono conforman este paraje. Porque es pura contaminación para los niños, para el ambiente, ya ahorita que empieza a ser así como calorcito, como ahorita empieza a oler feo. Oiga, ¿constantemente está así de sucio? Sí, así está, así todo el tiradero de basura. ¿Son los vecinos los que la vienen a tirar aquí? Pues yo digo que sí, porque hay de mucho tipo de basura. En esta unidad no son habitantes de otras colonias los que inundan de basura el recinto, sino son los mismos pobladores quienes la mantienen en pésimas condiciones. Sin embargo, la problemática es también la inseguridad. Seguridad, pues sí, estábamos un poco mal, casi no hay patrullas. Si se fija, pues ahorita el parquecito está medio sucio, antes estaba un poquito mejor. Nos dijeron que aquí a veces se juntan las pandillas. Ajá, sí. ¿Y la patrulla no viene concretamente a este lugar? Pues la verdad, la verdad, pues mucho no. ¿Qué le diría a su presidente municipal? Pues que hubiera más, vinieran a hacer el aseo, estuvieran pasando las patrullas, que hubiera una mejor, pues sí que estuviera todo mejor, para los niños, para uno. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Los trae aquí? Ah, pasamos nada más. Casi aquí no los traigo por lo mismo como está de sucio. Pero si estuviera bien, ¿le gustaría traerlos para acá? Sí. A los juegos, a que estuvieran aquí un ratito. El llamado es al presidente municipal, Pablo Lemus, para que atienda las peticiones de los ciudadanos, quienes claman por un lugar digno para que sus hijos puedan salir a jugar. Con imágenes de Gustavo Jiménez en su derecho, Rafael Hernández.